Oh yeah, ya, ya me estoy acostando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fuertes y no seas conmigo Despacito, quiero resumirte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube No tengo el tuve, no quiero ser tu ritmo Es que la cereza de mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby Cuando eso no pasa Porque she can't, she can't